Debate el proyecto de ley de regulación de los créditos de vivienda, que en su punto esencial busca que cuando alguien adquiere un préstamo para comprar o construir una vivienda, en caso de no cancelarlo por el motivo que fuere, la deuda se extinga únicamente con la entrega de ese bien, es decir, de la casa. El doctor Arnaldo Camacho es profesor del Incae Business School en el área de banca y finanzas y le consultamos desde su perspectiva cuál es el impacto que podría tener una ley como esta. Buenos días. Buenos días Lenin y gracias por la oportunidad de participar en esta entrevista. Le comento, el tema del financiamiento de vivienda es un tema de mucha actualidad, no sólo en el caso del Ecuador, sino también a nivel global. Estamos recuperándonos de una profunda crisis económica y financiera que tiene como una de sus principales causas el tema de los créditos inmobiliarios, en donde de las lecciones que se han recibido, se han originado tan reciente como el 12 de abril de este año, una serie de principios y recomendaciones para mejorar no sólo la calidad del análisis en la originación de estos créditos, sino la posibilidad de recuperar esos créditos, teniendo como enfoque principal la responsabilidad principal que tiene el sistema financiero y el proceso de intermediación, que es asegurar los recursos de los depositantes, que al final son, y los aportantes a regímenes especiales de contribución, que son los que en realidad financian hasta el 90% de estos financiamientos. ¿Por qué es importante el tema? Porque el peor escenario en cualquier mercado financiero es terminar con la recuperación de los activos, de esos activos inmobiliarios, de la entrega de vivienda, porque las pérdidas asociadas con esa reposición afectan a todos los participantes. Es decir, ¿existiría algún riesgo para los recursos de los depositantes de esas entidades de llegar a aprobarse una reforma como la que se ha planteado aquí en el país? Bueno, los principios que se están proponiendo, lo que tratan es de regular, no en condiciones de crisis, sino más bien de prevenir esas crisis, y entonces apuntan a una revisión de los criterios con base en los cuales se hace esa asignación. Entre ellos está garantizar o revisar la capacidad de pago de los sujetos de crédito, está en revisar los límites del endeudamiento, sobre todo utilizando valores razonables del valor de esos activos que reflejen lo que significa el activo como garantía, y asegurarse que se cuenta tal vez con otros mecanismos para mitigación y control del crédito. Sí existe un riesgo, pero para todos los participantes, porque ¿qué ocurre cuando un activo es reposeído por una institución financiera? Hay una pérdida significativa de valor. Yo creo que no podemos obviar el hecho de que el financiamiento de vivienda en sí es una actividad importante y cumple una función social significativa, porque el valor de la vivienda para los sujetos de crédito va más allá que su valor comercial, que es el ancla del bienestar y de la estabilidad. Pero cuando se reposee uno de esos activos ocurre lo mismo que ocurre como cuando nosotros decimos con un vehículo que sale de la agencia, automáticamente perdió mucho valor. Esa pérdida de valor se origina no sólo por el hecho de que ya este activo se convierte en improductivo, ya no es generador de ingresos, sino también porque a nivel de las instituciones financieras que tienen un compromiso con los depositantes con atender sus necesidades de liquidez y de recursos, que son de corto plazo, ya no cuento con la recuperación de estos ingresos en los créditos de vivienda. Doctor Camacho, Francisco Velasco, quien es el presidente de la Comisión Legislativa donde se tramita este proyecto de ley, nos contaba en días anteriores que los bancos no tienen motivos para preocuparse, porque sí se encuentran protegidos. Y lo señalaba en los siguientes términos, lo invito a escucharlo. Y el Seguro Social le presta hasta 100 mil dólares todito. En cambio los bancos y mutualistas se precautelan, se preservan, se protegen. Ellos sólo le prestan el 70%. Con un ejemplo, si es que la casa cuesta 50 mil dólares, las mutualistas o los bancos le prestan sólo 35 mil. Entonces digo yo, si es que ya está protegido ese préstamo de 35 mil por una casa que cuesta 50 mil, es suficiente protección. No hay razón, no hay argumento para decir, entonces vamos a reducir el porcentaje de financiación. ¿A su criterio es correcta esta apreciación del legislador? Yo creo que esa aseveración hay que verla con cuidado. Obviamente una de las recomendaciones internacionales es poner límites al financiamiento en función del valor recuperable de ese activo. Pero vea que cuando nosotros decimos que el banco está protegido, eso significa que está en riesgo primeramente la cuota de entrada de estos sujetos de crédito. Si el activo pierde significativamente valor y esas pérdidas han llegado a superar el 40% del avalúo inicial con que se otorgó el crédito, lo primero que se perdió es esta cuota de entrada del sujeto de crédito. Pero mantener activos improductivos, además de la pérdida de ingresos para una institución financiera, significa costos adicionales de mantenimiento y de operación, porque nada se deteriora más rápido que los inmuebles que no están en uso. Y a esos costos se le tienen que sumar gastos administrativos ilegales, los cuales son proporcionalmente más altos entre más bajo la cuota de crédito. Ahora, ¿cree usted, doctor Camacho, que una medida que podría esperarse por parte de la banca privada en caso de llegar a ser aprobado este proyecto de ley, sería la reducción en la entrega de créditos o quizás la solicitud de mayores requisitos? Bueno, precisamente al inicio de esta conversación le comentaba que las recomendaciones internacionales se enfocan mucho en ser cuidadoso en los criterios para la asignación de crédito. Si el valor de mis garantías se ve reducido y ese valor del colateral de los inmuebles se ve todavía más reducido en condiciones de crisis, obviamente la única forma de asegurar la protección del depositante a través de la recuperación del crédito, que en muchos casos es financiado hasta con un 90% de recursos del depositante y no de los bancos, obviamente va a ser introducir ajustes en los límites de endeudamiento y el tipo de soluciones financieras a las que voy a dar acceso a la población. Yo creo que ahí uno tendría que preguntarse cómo es que regulamos o legislamos, porque una cosa es responder a una situación de crisis y tratar de regular pensando en que esa crisis se va a perpetuar, y eso sí genera impactos adversos o negativos en todo el sistema financiero, en toda la economía, o regular de manera preventiva. Preventiva es asegurarse que los criterios de asignación de crédito van acordes con la capacidad de pago, porque el mejor escenario es la recuperación de esos créditos, tanto para el sujeto de crédito, que ya dijimos, es un objetivo fundamental, la vivienda, como para los depositantes que entregan sus recursos y confían en la capacidad de recuperarlos en el sistema financiero. Doctor Camacho, el proyecto de ley plantea que las hipotecas sean cerradas. Los legisladores, en cambio, proponen que sean abiertas para casos como remodelación o ampliación de la vivienda. ¿Qué es lo que más conviene desde la lógica financiera? Yo creo que en términos financieros, la vivienda es el primer activo o el activo más deseado por cualquier individuo. Es su primer activo de riqueza y es utilizado en muchos casos como la base o la garantía para ya sea realizar nuevas inversiones o para satisfacer otras necesidades. Entonces, limitar la hipoteca solo a este préstamo, o ese activo solo para esos propósitos, pues limita las posibilidades de acceso al financiamiento, que es fundamental para el progreso económico de nuestros individuos. Yo creo que ese es otro tema que se tiene que revisar con mucho cuidado. Que se debe limitar el monto al que asciende la responsabilidad del deudor con la intención de que la ejecución de la hipoteca no se extienda a todos sus bienes personales. Esta es una de las motivaciones de la ley y socialmente tiene un sentido. Claro, o sea, yo creo que obviamente también nos interesa el bienestar de la población. Pero recuerde, como le dije al inicio, el escenario aquí es, el mejor escenario es la recuperación de esos créditos que se han otorgado a largo plazo, que están respaldados principalmente con recursos de los depositantes. ¿Es un objetivo fundamental y una función importante del sistema financiero dar acceso a recursos para el financiamiento de vivienda? La respuesta es sí. Pero esas prácticas de financiamiento tienen que darse sobre una base sólida. Asegurar la capacidad de recuperación de ese crédito y en la mayoría de los casos no comprometer los recursos de los depositantes. Vea lo que ha ocurrido en las crisis globales. O sea, el deterioro de esos activos inmobiliarios ha puesto al borde de la quiebra no solo a instituciones, sino a países. Y la respuesta de nuestras autoridades ha tenido que ser un rescate masivo, eliminando eso que se han denominado activos tóxicos de las carteras e inyectando liquidez a esas instituciones para garantizar su solvencia y el respaldo de los depósitos. No se puede comprometer la confianza, no tanto en el sistema financiero, sino en los medios de pago y los instrumentos de intermediación. Ahora, en el Ecuador no hay una crisis inmobiliaria. El nivel de morosidad es bajo, es del 1% aproximadamente. Y la banca privada presta el 47% de la totalidad de los créditos hipotecarios aquí en el país. Por eso, hay quienes señalan que esta banca privada solo quiere ganar dinero y no contribuir de mayor y mejor manera al desarrollo social. Este criterio se ha difundido ante la clara negativa que ha tenido el sector financiero privado a esta iniciativa. ¿Usted cree que es correcto o le encuentra algunas aristas de discusión? No, no, no. Yo creo que la banca, no hablemos de banca privada, la banca en general, el proceso de intermediación, tiene su responsabilidad principal con asegurar el respaldo de los recursos de los depositantes y de los contribuyentes o aportantes. El hecho de que no tengamos crisis no es una razón para no seguir pensando en los términos preventivos y en el hecho de que la intermediación significa asegurar la probabilidad de recuperación de esos créditos y respaldar a los depositantes. ¿Cuál es la preocupación técnica y de estudios recientes? La evidencia en estos, en economías y estados en donde solo se ha enfocado en el tema de la garantía del colateral como la forma de repago y en donde las pérdidas que se generan en esa recuperación las tienen que absorber eventualmente los depositantes, la probabilidad de que haya aumentos en la mora, en el pago e incluso en el incumplimiento es mucho más alta. Que tenemos que prevenir las crisis. Yo creo que el hecho de que no estamos en crisis no significa que tenemos que contentarnos y legislar como si estuviéramos en crisis. Lo que viene aquí es una revisión cuidadosa de esos términos. El hecho de que se financie solo un 47% de las necesidades de vivienda no significa que no se esté participando en esa actividad. Puede ser resultado de otras restricciones que hay en nuestras economías. El caso del 47% no es solo de Ecuador. Nuestros sistemas financieros desafortunadamente manejan recursos que son de muy corto plazo desde la perspectiva del depositante y se tratan de canalizar a inversiones y financiamientos como el de vivienda que es de muy largo plazo. Ahí hay un descalzo importante, un riesgo importante que eventualmente no afecta solo a la institución sino también a los proveedores de sus fondos. Queremos agradecer la presencia del doctor Arnaldo Campos.